Agradezco a los integrantes de esta Comisión Edilicia, agradezco la presencia de todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, Hacienda Municipal y Presupuestos para el Periodo Constitucional 2021 a 2024, con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Solicito al Secretario Técnico le dé lectura a la propuesta del siguiente orden del día. En el mismo sentido, se le pide que en términos de lo dispuesto por la facción 2 del artículo 74 y 76 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tome asistencia y verifique la configuración del fórum legal. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Como lo solicita recién la propuesta del orden del día, el cual se propone asistencia. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del fórum legal. Número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 4, lectura y en su caso aprobación del dictamen del acuerdo número 274, que tiene por objeto la propuesta para que se incluya el concepto de actividades administrativas de barro en el catálogo municipal. Conocíos, con los usuarios, con los seis, clasura y establecimiento de la misma sesión. Continúe, secretaria técnico. Presidenta Municipal de San Alá, Sergio Armando Chávez Caballo. Síndico Mundial Popular Nacional Andera. Presente. Regidora Presidenta Caracolía Álvaro Fernández. Presente. Regidora Bocala, Ana Brescia González García. Presente. Regidora inhabitante María Cela Ariclt Ali astronauta. Presente. Presente. Regidora vocal, Laura Emiliano Beloía. Presente. Regidora vocal,으면os es que Isabel Martín. Presente. Regidora vocal, Juan Carlos Villarreal Salazar. Gracias. Gracias. La aprobación del orden del día, con lo que en votación económica les pregunto si lo aprueban. Aprobado. ¿Y por lo que ha sido aprobado por mayoría? Para el desahogo del punto 4 del orden del día, que tiene que ver con la aprobación del acuerdo 274, que tiene por objeto la propuesta que incluye el concepto de actividades extractivas de barrio en el catálogo municipal. Bueno, esta es una iniciativa que presentó la regidora Marta Lismendi, es el turno 274. Creo que el espíritu principal de la iniciativa era que Tonalá tuviera un banco de barro en pro de las y los artesanos. Igual esta regidora quiere hacer uso de la voz para presentar la iniciativa. Sí, nada más para dar los antecedentes y recordar sobre todo que esta fue una iniciativa en razón de las visitas que realicé a la zona junto con los artesanos, en donde manifestaban pues su preocupación, dado que no contaban ni en ese momento ni en este momento con el barro puro necesario para realizar sus artesanías, dado que cuando estaban adquiriendo o de quien lo estaba adquiriendo, de forma discrecional, se hacían las ventas, que los chantajeaba, que no había pues esa calidad en cuanto sí iban a poder seguir obteniendo el barro y no 100% de calidad, lo que ocasionaba por supuesto pérdidas en sus trabajos y en sus obras al momento de su cocimiento. Realizamos una visita a las zonas justo que vienen en donde se realizaron los estudios de parte de las áreas correspondientes y se definió pues en ese momento presentar la iniciativa para poder hacer la extracción de barro en esa zona. Al parecer hubo áreas y elecciones que contemplaron que esa zona no podía ser considerada como extracción de barro, sin embargo, si quisiera manifestar a mis compañeros que dentro de la fracción de Morena platicamos junto con el presidente municipal y pues él hizo una propuesta de poder traer el barro inclusive si era necesario fuera del municipio para poder apoyar a nuestros artesanos y artesanas. A mí se me gustaría agradecer en este caso que en esta ocasión nos haya quedado la oportunidad de poder estar dentro de la discriminación del mismo y adelanto mi voto en contra porque sí me gustaría que pudiéramos, si bien expresé esa zona, no es limitativo de que la comisión junto con las áreas correspondientes pudieran haber hecho la revisión de algunos otros lugares, otras zonas para que dentro del propio municipio pudiéramos extraer y apoyar a los artesanos. Entonces, si es el caso de que se pueda regresar, yo creo que a lo mejor lo puedo hacer, presentar la iniciativa conforme había yo platicado con el presidente. Lo deseable hubiera sido que se pudiera trabajar con las demás áreas buscando otras zonificaciones que pudieran dar solución dentro del municipio y por supuesto con esa buena voluntad que la directora de los institutos de las artesanías del gobierno del estado nos pudiera y se comprometió a necesitarnos la maquinaria necesaria para poder hacer la explicación y poderla entregar a los artesanos. Entonces, solamente se lo quería comentar, que si quedaría así el dictamen, les hablar porque mi voto se encuentra porque creo que se pudo haber trabajado mucho más con las diferencias áreas para buscar dentro del propio municipio lugares adecuados, zonas adecuadas donde pudiéramos hacer la extracción del barrio. Es cuanto. Gracias, gracias, regidora. Hago cuenta de la presencia del regidor Nacra, bienvenido. Bueno, comento que evidentemente la regidora Marta en una reunión de la fracción hacía mención de que es importante buscar otro premio para ver si ahí sí es factible, ¿no? Aquí se va en desecho el turno porque la iniciativa presentaba el premio en Loma Bonita, entonces los dictámenes técnicos sí salieron no factibles, ¿no? En el dictamen nos comentan que es un uso de suelo, es un asentamiento irregular, entonces por ende no podemos extraer el barro, además de que también la parte de ecología, la dirección de ecología nos manda información en donde cerca del predio hay cuerpos de agua, entonces no sería factible. Y de igual manera que no contábamos con la maquinaria, lo que proponía la regidora Marta es que la directora de los artesanos, algo así, del Colegio de Artesanos, del Instituto de Artesanos, perdón, perdón, del Estado, ella podía prestar maquinaria, ¿no? Pero siempre y cuando sí sea un asentamiento adecuado, por ende va en desecho esta iniciativa porque el asentamiento, el predio y el asentamiento no es el adecuado, el uso de suelo no da, es por eso que va en desecho. Evidentemente el presidente tiene toda la intención de seguir apoyando a las y los artesanos y por eso le daba la propuesta a la regidora, igual se puede presentar otra iniciativa ya buscando asentamientos que sí sean adecuados. No, más bien en ese diálogo la regidora Liliana nos exponía por la experiencia de los artesanos y por los jóvenes artesanos sobre la situación y la problemática que tienen del barro y me gustaría que les pusiera aquí en la mesa para que nos quede claro a todos cuál es realmente la situación, cómo se encuentra el tema del barro dentro del municipio y por qué los artesanos tienen la necesidad de conseguirlo de otros estados de la república y en caso de que sea viable la propuesta que dice la regidora y sea motivo de una nueva iniciativa, aquí me comentaba el regidor que hay un terreno municipal que se puede explorar, que se puede realizar, pero que sería una iniciativa distinta, pero que sí sería bueno que tomemos en cuenta la experiencia y la necesidad de los artesanos como bien lo comentó la regidora Liliana en aquella ocasión. Entonces, es un terreno municipal que hay que explorar. Yo les comentaba por la experiencia de mi familia de ser artesanos de toda la vida, siempre hemos requerido el barro para poder trabajar. Este tipo de barro que hay en el municipio de Tanada está contaminado, no es un barro que les sirva a los artesanos y a las artesanas, es por eso que no hacen la extracción. No es tanto el extraerlo, pues tenemos las máquinas, se puede extraer, pero el barro no nos sirve a los artesanos. Las máquinas que conseguía la regidora y que es una excelente ayuda, pues no sirve para la extracción, pero de que no sirva la extracción, si el barro no sirve, si el barro no le sirve a los artesanos. Aparte, que es únicamente para una sola técnica, que es el barro que realizan en el rosario. Por ejemplo, aquí nos fabricamos petatillo, sobre todo alta temperatura, que es una línea, por así le llamamos restaurantea, pues tiene que pasar muchos escándalos de calidad, porque se utiliza para comida. Entonces, debido a la calidad del barro no pasan esas certificaciones. Por eso es que yo lo mencionaba en la meta, o sea, no es tanto hacer la extracción, pues a lo mejor se puede hacer, pero de que sirva a hacer la extracción, si el barro no les va a servir a los artesanos y a las artesanas. El presidente me preguntó, entonces, ¿qué hacen? Pues lo traemos de otro lado. Nosotros lo traemos, mi papá lo trae de tequila, el barro. Ajá. Sí es un poco más alto en precio, porque aquí hay también, pero lo traen de allá. Entonces, él nos daba la opción de apoyarlos a los artesanos de esa forma, traerlo de otros municipios y a lo mejor ayudarles con el traslado del material. Porque sí está muy escaso y aparte que el material serviría únicamente para los que ese tipo de material únicamente les sirven que realizarán barro, nada más que es en el Rosario. En el Rosario es el que la Rosario Técnica. A los que hace un petatillo, hace temperatura, barro, vetos, no les sirve ese tipo de barro. Entonces, creo que la idea es que no te ofrezcan o sea, es un paro más alto en el Rosario. Adelante. Sí, bueno, pero me refiero a la técnica, Regidora. O sea, la técnica es originaria del Rosario, yo sé que hay varios en otros, pero es originaria la técnica de allí. Entonces, sí, hay varios artesanos, Clarisa, pero a lo que yo me refiero... ¿Es el artesano de abajo? Sí, claro, pero es únicamente para esa técnica. En plan todos los demás artesanos no les serviría ese tipo de barro que es extraño de esa tierra. Alta temperatura, petatillo, vetos, todos esos no les sirve ese tipo exactamente. Gracias, Regidora. Síndico. Bien, yo creo que por la intención es buena que presenta la compañera la guía de la marca de poder tener material para enseñar los artesanos. Pero sí cabe mencionar de que habría que clasificar el tipo de barro por el tipo de técnicas, porque no todas las sillas sirven para todo el tipo de artesanías que se hacen en barro. Si bien es cierto que la propuesta fue presentada, creo, desde mi punto de vista con todo respeto, debió de haber sido acompañada del estudio, es decir, la opinión técnica del área de desarrollo urbano, sobre todo basado en el tipo de barro que requieren en la casa de artesanos. Sin embargo, el desecho del culturista va en el sentido de que se ocupó en ese lugar nada más deja abierta la posibilidad, como bien lo comentan, de buscar otros espacios donde puede estar ese barro, pero que sea analizado si ese barro le va a ser bien para qué tipo de artesanía y para qué grupo clasificado de artesanos, porque hay veces que se ocupan el barro, vaya, el barro de diferentes calidades, barro retos, barro canela, barro... Entonces, yo una vez clasificando y haciendo el estudio del barro si sirve para qué tipo de técnicas, para qué tipo de trabajos de artesanías de barro, ¿no? Y bien, el presidente está en la disposición obviamente de buscarlo porque bueno, yo tengo conocimiento que igual hay un trancho de la Cruz y la familia de don Rodrigo Álvarez se dedican a eso, a vender barro, pero yo lo traigo de Zapopan, de bancos de barro de Zapopan, que le sirve a cierto sector de los artesanos para su artesanía. O sea, no es lo mismo crear, fabricar artesanías por esta hora entera que barro utilitario, nada más barro utilitario, pues es diferente, ¿no? Por eso yo creo que es importante clasificar en base a las necesidades de los diferentes grupos de artesanos y las técnicas que utilizan, que fabrican para poder determinar y poder apoyar, claro, en su mayoría a los artesanos. Hay artesanos que no se acercan a la casa de los artesanos porque pues es muy complejo, es muy diferente el tipo de las aleaciones que hacen de la arcilla para sacar un tipo de barro diferente para las usadas. Es alta temperatura por cierto, ahí es mucho muy diferente, es calidad. Yo creo que valdría la pena volver a hacer la propuesta compañera regidora más abierta, pero sí a la que ya tenga la opinión de los gaseos artesanos que nos digan qué tipos de barros para enfocarse a qué tipo de bancos buscarlos. Hay un periodo en medio de la punta, hay un periodo en medio de la punta que tenemos cobazos regulados y está lleno de barro. Sí, yo creo que tenemos que repetir nada más quiero que quede constancia para los que nos están viendo, la iniciativa que presentó una servidora fue del día 28 de julio del 2022. Es increíble que un año después, ni siquiera cumpliendo con el reglamento, venga y me digan que se echa esto porque no hubo una buena voluntad política porque si hubiera sido así yo no puedo mandar convocar como comisión pero se pudo haber mandado convocar en su momento al director de la casa de los artesanos y buscar sin ese previo por eso les digo fue lo que hicieron hacer limitativos como nada más puso ese ese lo buscamos y ese lo hacemos. Creo que cuando se tiene la voluntad política de apoyar a los artesanos y que nos los han pedido por años por años no nada más fue en esta ocasión y que en diferentes ocasiones han venido y no solamente conmigo con muchos de los que son nacidos de aquí que se dicen que son artesanos y que yo realmente les digo que falta de voluntad política de nada más decir porque fuimos aquí a este lugar ha de ser el único lugar en el municipio donde existe barro entiendo entiendo que hay diferentes técnicas entiendo que a lo mejor no a todos los artesanos les va a servir ese pero porque no a todos los artesanos les sirve entonces no vamos a cuidar los de Rosario nada más lo dejo así y vuelvo a reiterar creo que después de un año no es posible pero vamos a decir que tengamos otra iniciativa para que dure un año que quien sabe si todavía sigamos en esta iniciativa yo no voy a ir siempre bueno entonces o sea que otro año va a durar a ver si encuentran otro espacio otro lugar para poder apoyar a los artesanos creo que esto son justificaciones creo que esto ni siquiera se cumplió con todo respeto con lo que viene en el reglamento en cuanto al trámite y solución de cada una de las iniciativas que se ingresan en las condiciones entonces creo y lo reitero creo que esto es una falta de voluntad política creo que se debió de haber citado si estaban aquí las áreas o ya sabe que por favor busquen un área regidor dos meses de trabajo antes en donde no te presentaste y mira yo creo que las iniciativas obviamente no fue por falta de voluntad política uno como regidor pues te basas a lo que las áreas técnicas te están mandando en los dictámenes el día que estuvimos en la mesa de trabajo nos comprometimos estuvieron varios regidores estuvo el regidor Villareal la regidora Liliana estuvieron varios regidores no recuerdo específicamente cuántos pero realmente se les dijo que se les iba a apoyar que se iba a buscar la manera cuando hablamos con el presidente acerca de él dijo que se vaya antes de hecho la iniciativa que se vuelva a presentar ahora sí ya vamos a tener evidentemente un OPD de artesanos entonces el presidente decía que directamente se encargue el OPD de llevar esto a cabo y las áreas técnicas regidora creo que comprendo perfectamente tu molestia y este como expresas claro y la de los artesanos pero eso evidentemente se les está buscando otra solución para que se lleve a cabo la propuesta que tú presentaste en cabildo regidora es cuando y si la presentamos presidenta ¿cuánto tiempo va a durar? como el presidente ya está comprometido yo creo que es agilizarlo o sea realmente se está trabajando para eso regidora mi propuesta regidora Marta mi propuesta nada más sería no sé si se puede al momento de hacer este dictamen y de que se se apruebe en cabildo que ahí mismo el presidente municipal instruya a las áreas uno y primero hacer la investigación en la universidad de Guadalajara tiene la carrera hay personas que pudieran buscar algún lugar para poder ayudarles y ver dónde sí podemos extraer el barro o sea que sí digo entiendo la molestia pero si vamos haciendo las cosas pues creo que bien por ejemplo ayer Rosario que hace en el barro Canelo mi pregunta y que me quedé con esa preocupación si el barro está contaminado y si hacen botellones y tienen o sea para tomar agua ya se pero es que ya se entiende no es de ahí ¿verdad? no ok si quieren ese barro ¿para qué lo iban a utilizar? no y aparte muchas veces hay muchas casas que incluso tienen sus propios pero todos sabemos que el barro contiene plomo todos lo sabemos entonces para ellos a lo mejor les sirve pero para todas las demás típicas pues hay que buscar la Universidad de Guadalajara para que nos lleguen donde sí hay mucho tipo de barro que no se nos avisa con el de Siva con la Brilleros y que a lo mejor no se vuelva a presentar en comisión sino que ya se instruya en la siguiente sesión buscar la manera como lo podemos hacer para que se instruya y sigan los trabajos y dar una respuesta lo más pronto posible para que no tengan que volver a presentar otra iniciativa no sé cómo se pudiera realizar ¿Regidor, ibas a hacer uso de los otros? Bueno, yo haría una reflexión que invitaría con todo respeto que para las propuestas ojalá vayan al mix y ya las opiniones técnicas Sí, exacto para evitar exacto gracias y generalmente el material sirve no sirve o sea no busco bueno sin lastimar a nadie yo no sé que no era la iniciativa solo creo que hizo falta el estudio mecánico del suelo o la opinión técnica del área del área técnica para determinar si no sirve o no sirve la gente puede opinar decir es que ahí había barro había muchos muchos minas de barros acabaron se siguieron utilizando para la fabricación de las líneas por eso hubo un tiempo donde abudaron muchos ladrilleros se fijan en Coyula en Rancho La Cruz en Santa Paula muchas ladrilleras pero a ellos sí sirven pero ya para la artesanía ya no sirve porque está contaminado y por eso muchos artesanos insisto lo traen de afuera puse el ejemplo don Rodrigo Álvarez ellos se dedican a eso y muchos artesanía le compran a Rancho La Cruz pero la traen de desapropan entonces creo yo que para obviar obviar en sucesivo insisto con toda honestidad pues valdría mucho que acompañaras acompañar las opiniones técnicas de los años para evitar que no desgastes conformidad yo creo que no es necesario yo creo que todos tenemos una chamba y todos actuamos de manera proactiva para poder generar condiciones para diferentes sectores de la sociedad claro que estamos comprometidos con los artesanos claro que vamos a apoyar las propuestas compañeras de mi parte lo haré pero de lo contrario nos auto engañamos si decimos va para adelante vamos a tirar ahí barro para levantarnos nos vamos a desengañar con todo respeto lo digo o levantar algo que tal vez no sirvió si me permite antes no claro creo que yo la explica con lo que está adelante en primer lugar no no ni no me lastime lastiman a los artesanos lastiman a los artesanos que desde hace un año vinieron a pedir a por y realmente yo creo que para eso son las mesas de trabajo o sea si tú presentas una iniciativa de esto fue para que la que está presidenta de la comisión mandes a las áreas que sean necesarias para que y yo lo sé o sea los artesanos dijeron ahí esa parte ahorita acaba de decir el regidor oye ahí también yo sabía que había trabajo entonces las áreas técnicas está bien entiendo que nos dieron resultados que en esa área no el tema es que no es el único lugar en el municipio en donde podemos buscar un banco de trabajo y eso es lo que yo digo está limitando en la razón de que es que nomás pidió allí regidora si usted me hubiera dicho busquen el otro espacio que buscamos yo sigo diciendo creo que ni siquiera se está cumpliendo los términos que se debe hacer en el reglamento por supuesto pues estas son las medidas para expresarnos porque si no en donde me expreso me manifiesto con los artesanos porque ellos me han dicho ya vamos y nos manifestamos claro que no para eso son estas mesas de trabajo pues donde les tengo que decir donde tengo que expresar o en el pleno entonces vuelvo a reiterar creo igual desechanla ya les dije que ni voto va en contra por supuesto no estoy de acuerdo en que después de un año estén diciendo que no hay que no existe que no hay apoyo que volvamos a ingresar a una iniciativa cuánto tiempo se va a volver a tardar y en lo que comenta la regidora Priscila así lo entiendo justamente si el presidente municipal tiene toda la facultad para decirle a las direcciones que lo hagan pero para eso es nuestra responsabilidad el trabajo que tenemos como presidentes de las comisiones y como integrantes de las comisiones podemos y tenemos ese mismo derecho y obligación y responsabilidad de poder sacar dos trabajos dentro de las comisiones porque sé que el presidente municipal tiene muchísimas ocupaciones todo el trabajo de nuestras comisiones eso no tiene que ver el sol pero pues bueno insisto yo creo que se pudo haber hecho más y no solamente decir a este porque van a ayudar nada más a los del Rosario bueno fuera que a los del Rosario se les tuviera apoyar para después apoyar a los otros una segunda propuesta yo le propongo un compañero que yo al final y todos los compañeros una mesa de trabajo con todos ese grupo de artesanos y yo doy la cara de mi parte en el sentido y el compromiso que hace el presidente obviamente con el apoyo de todos nosotros para explorar las posibilidades de otros bancos y platicar con ellos con los artesanos digo muchos somos amigos nos conocemos y vamos y platicamos con ellos y les decimos la situación y digo comparto la responsabilidad y tan así que de frente doy la cara con ellos y nos comprometemos en aras de apoyar al presidente obviamente de buscar otras alternativas de poder ayudarlos cuando cuando nos reunimos con ellos con los artesanos más bien es que yo no puedo convocar pero no pero donde cayó la verdad si estuvieron es que es que mira si digo este mensaje ya se hizo la regidora también escuchamos yo creo que a lo mejor una propuesta que podría ser digo no sé en este predio que mencionaba la regidora pues evidentemente ya vimos que no se puede pero a lo mejor que se dictamine en el sentido de que se instruya a que se busquen otros espacios y que analicen las barras esa es lo que se pudiera ser una opción porque se instruya para que se guarde y que aparte dentro de quienes vayan a hacer esa investigación vaya acompañado de la universidad para que ellos puedan certificar si de verdad es un material y a qué tipo de técnica creo que a lo mejor no sé si pudiera dictaminar en este sentido de presidencia y que el presidente instruya a las direcciones como una acción para que no sea como digo rechazada esta porque en ese predio pues ya tiene no se puede pero a lo mejor si a su nombre para otros cuando rechazada querías hacer uso de la voz enseguida claro que sí adelante muchas gracias por darme la luz a los dos señora presidenta gracias miren yo comprendo a veces la situación de los presidentes de comisión a veces cometemos errores como todos involuntarios creo que todos involuntarios pero es una obligación del que está presentando la iniciativa darle seguimiento y fortalecer no nada más presentar una iniciativa trabajala es muy duro es muy difícil yo lo entiendo ¿por qué? porque son obras públicas y a veces me piden cosas que son imposibles de realizar me piden drenajes en el cerro ¿sí? entonces yo quiero que conseguimos esa situación y creo que estamos politizando las cosas si ya he tomado la decisión del dictamen bueno pues se echa el punto pero no estamos desgastando tanto y si es la imposibilidad como dice el compañero se barro se barro pero ya lo examinamos ya verificamos que sea acto para el que se ocupa pues no pues hagan otra mesa de trabajo pero en otra iniciativa digo porque esto no estamos desgastando y eso no nos conviene a la ciudadanía ni a nosotros creo que debe tomarse una decisión y es que eso es muy puesta sin un ánimo de ir a nadie ¿sí? estoy para sumar y es que yo no soy artesano pero soy de punto y con eso exactamente los problemas que tenemos artesanos porque he convivido con muchos artesanos de un año de muchos años y conozco las limitaciones que se tienen ahora nunca se ha mencionado la arcilla tener una arcilla es otra cosa muy especial para la artesanía no has mencionado puro barro y barro y barro y barro hay más productos que se pueden elaborar yo no soy experto en eso lo digo no soy experto pero vivimos para nada y sé los problemas que dice ella sufren porque no hay barro necesitamos cuidar de eso pero necesitamos nosotros ser muy inteligentes en no cometer errores es que duró un año puede durar muchos años y no se deja nada porque quizás no ha debido la debida atención muchas cosas vamos dando un río nuevo vamos empezando con una nueva iniciativa que se acorte que se acorte que sea rápida inteligente una instrucción de un presidente ejecutiva para que eso tenga un beneficio principalmente principalmente para los protestantes que no se politice es para los artesanos gracias yo nada más para no repetir nosotros cuando nos mandan propuestas de dictamen por el tema de que pues no es posible pero nos dimos juntos de acuerdo establecer lo que aquí decíamos y digo básicamente pues es la propuesta no lo hemos firmado pero para esto es esta comisión o es esta sesión o las mesas de trabajo que se han realizado para enriquecer digo a mí me ha pasado con el regidor Juan Carlos que no aquí está Oscar para ponerlo como ejemplo pues que las veces que he presentado una propuesta me han ayudado a mejorarla entonces creo que es que pudiera ser un caso de eso y pues nada más dejarlo en la mesa gracias alguien más quiere hacer uso de la voz podríamos gracias antes que nada por sus opiniones podríamos manejarlo de esta manera en los puntos de acuerdo modificarlo y que el presidente lo instruya de manera ejecutiva no sé si están de acuerdo todas y todos de llevarlo de esta forma para que así solamente cambiar los puntos de acuerdo igual no lo firman hasta que podamos modificar el punto de acuerdo no sé si están de acuerdo igual lo aprobamos en este momento y solamente hacemos las modificaciones adecuadas serían nada más como acción ejecutiva que incluya en este caso yo creo que sería la dirección de Colombia para que ellos hagan investigación y a lo mejor puedan identificar si es más una situación o no protección sí protección cívica y aparte no enfocarnos a lo mejor únicamente en el barro también hay arcilla también hay diseracica son un montón de materiales que muchas técnicas necesitan una mezcla y que a lo mejor no podemos extraer barro pero sí podemos extraer arcilla y que también sería de mucho ayuda para los empresanos y las empresanas entonces no enfocarnos únicamente en la necesidad del barro a lo mejor el barro está contaminado pero la arcilla no y en este caso sí de sumaría también en el tema que propuso el presidente no sé quién sea la que pueda ver el hecho de tener relación con algunos otros municipios no sé si es turismo o el mismo o el mismo instituto de las arcillas para que en dado caso de no encontrar la factibilidad y una vez buscando las zonas del municipio pudiéramos tener esa oportunidad de haber un intercambio comercial o convenio con otros municipios que si pudieran entregarnos el barro para beneficio creo que eso sí lo mencionaron fue la convención de la presidencia y fue también asaltado y que quedé asaltado sí fue con el instituto de la arcilla y con un uso a través de la acción de la nación para efecto de autorizar asentamientos o fraccionamientos vale la pena explorar que sin alguno de ellos de repente puede existir alguna veta de barro o arcilla y lo registren también ya esa área para que si es de explotar o de modificar un movimiento de tierras de encontrarse o hacer el conocimiento del asentamiento porque presentan mecánicas de suelo para antes de compactar o para antes de hacer algún movimiento de tierras si se encuentra que habría que lo dudo pues pero que habría la posibilidad de repente puede haber algo poquito pero hay pues eso ya se vería dentro de la investigación que quería bueno de igual manera les pregunto si es de aprobarse con las modificaciones correspondientes del dictamen se los hago llegar con las especificaciones que mencionaron en la mesa y si es así favor de levantarse la semana aprobado el regidor nada más te quedé rectificado mi voto ahora se acabó toda vez que se tomaron en consideración por supuesto las opiniones gracias de todas mis compañeras y compañeros también por el apoyo y por supuesto que no solamente es el apoyo de una servidora sino de los artesanos de las historias para el desahogo del punto 5 del orden del día que tiene que ver con la presentación de asuntos varios les pregunto si alguien quiere hacer una intervención no hacer el uso de la voz en lo que respecta al sexto y último punto del orden del día se declara clausurada la presente sesión conjunta siendo las 12 horas con 48 minutos del día 12 de julio del año 2023 muchas gracias